Te preocupa que tu gato deje sus rastros por toda la casa. No lo pienses más y hazle su propia caja de arena. En tu centro de carpintería más cercano, pide que te corten de un tablero de melamina, dos piezas de 40 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho, dos piezas de 26.4 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho y una pieza de 36.4 centímetros de alto por 26.4 centímetros de ancho. Necesitarás además tornillos drywall y un atornillador eléctrico. No olvides la arena para gatos. Para empezar, toma la base y fija los laterales más pequeños. Luego repite el mismo procedimiento con los laterales más grandes. Para terminar, toma la arena para gatos y espársela dentro de la caja. Ya tienes tu propia caja de arena para gatos. Ahora puedes estar tranquila de que tu mascota tendrá el lugar perfecto para sus necesidades. ¡Gracias!